Bienvenidos en esa tormentosa sesión del Congreso de la República que había citado la oposición dentro del derecho que confiere el estatuto de la oposición para profundizar en el tema de Odebrecht, del fiscal, de la postura de los distintos protagonistas en ese proceso el fin de la sesión es también tormentoso porque se presenta un video contra el senador Gustavo Petro y cuando llega el momento de la réplica no se concede esa réplica los senadores cercanos a Gustavo Petro y en particular el senador Gustavo Bolívar se acerca a la mesa directiva para pedir, para exigir esa rectificación y en ese momento se levanta la sesión. A partir de ahí ustedes saben lo que ha pasado en estos días un debate sobre el fiscal y un debate sobre Gustavo Petro y todo esto empieza en ese momento de la sesión me da mucho gusto saludar en nuestro programa a nuestro invitado de hoy precisamente el senador Gustavo Bolívar un placer tenerlo aquí senador. Mil gracias de nuevo en esta mi casa casi. Lo vi, así es, aquí ha estado y aquí estos espacios están abiertos para escuchar los planteamientos lo vi levantarse bravo, yo estaba siguiendo la sesión, muy bravo, no tanto como el alcalde de Bucaramanga pero muy bravo y se va a la mesa directiva y exige que les den la palabra. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí se levanta la sesión, todavía quedaban como 15 minutos. Bueno, los que me conocen de tiempo atrás saben que yo soy lo más calmado que hay en el mundo pero el desespero del momento, la injusticia que se estaba cometiendo me llevó a exaltarme demasiado yo fui le manotíe, le golpeé el escritorio muy duro en ese momento presidente de la mesa directiva que era el senador Pulgar, Eduardo Pulgar, que estaba manejando con total despotismo la sesión porque primero, como tú lo dices, era una sesión de la oposición, nosotros en el estatuto de la oposición tenemos derecho a tener tres sesiones plenarias controladas por nosotros. Sí o sí, esas sesiones son de la oposición y lo usamos para hacer el debate a Odebrecht que es un debate muy importante para este país, es un debate donde están involucradas muchas personas y personalidades, altas personalidades de Colombia y como lo dijo el mismo Marcelo Odebrecht hace poquito digo, si yo hablara, porque él no ha contado todo, casi todos los presidentes de Sudamérica estarían presos entonces era algo muy importante y Gustavo Petro y Jorge Robledo se fajan sus sendas, presentaciones con pruebas de hecho Gustavo Petro hace unas denuncias que después en su intervención al mismo fiscal general dice que son ciertas, por ejemplo el soborno de 3 millones de dólares para aprobar estas cartas de crédito es unas cartas que les dan a ellos de estabilidad jurídica, un contrato de estabilidad jurídica se llamó eso y lo reconoce el fiscal, le dice si hubo unos pagos de coimas de 3 millones tiene razón el doctor Petro primera vez que se sabía y venían tantas cosas importantes cuando Paloma Valencia toma la palabra que nosotros la habíamos pedido antes además, se las conceden como si todo eso estuviera montado y enseguida le dice, enseguida dice si pero es que usted no puede hablar de moral, si ta 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 y le pasa el video está bien, ellos tienen derecho, inclusive no me parecía el escenario si uno tiene una denuncia no era tapando el debate de Odebrecht que es tan importante para el país sino habían podido fácilmente llamar a una rueda de prensa antes o después solo para eso para decir mire el señor Gustavo Petro está aquí en un video recogiendo un dinero y nos parece sospechoso eso es válido, pero además de presentar el video enseguida Gustavo Petro como lo dice la ley quinta pide el derecho de réplica, Juan fue senador y lo sabe que eso es un derecho automático automático, cuando uno como senador, como parlamentario lo mencionan y lo mencionan para atacarlo uno tiene derecho a contestar y le dice, entonces le dicen de la mesa directiva y Gustavo Petro para nuestros televidentes porque como no estaba enfocado el senador Petro si no el video y la senadora Paloma no se veía yo estaba ahí al lado de él Gustavo Petro pide la palabra en ese momento no, de una, apenas pasa, dice derecho de réplica, señor presidente ya un momentico, y eso fue sobre las 9 y 30 más o menos no puedo fallar en las horas por algunos minutos o sea, el senador Petro pide el derecho de réplica y no se lo dan inmediatamente no se lo dan inmediatamente, entonces él dice, es que tengo otros en la lista no, pero es que el derecho de réplica y ellos mismos lo hacen, cada vez que uno nombra por ejemplo al expresidente Uribe o a alguna persona enseguida le dan a la mano y así toca, está bien se la conceden la réplica y entonces no le dan la réplica empieza él a dilatar el asunto y le empieza a dar la palabra a uno, al otro pasa a este senador Sabaraín del centro de cambio radical le hago una pregunta con respeto frente al senador Sabaraín se ha especulado sobre el estado en el que intervenía el senador Sabaraín ¿qué pasó con él? no podría asegurarlo, pero sí fue una intervención muy extraña con risas como demenciales con unas alocuciones rarísimas hay gente que dice que estaba borracho otro que de pronto estaba drogado que de pronto toma algún medicamento yo eso no lo sé Juan pero sí fue muy rara pero el presidente permitió que estuviera casi media hora ese señor ahí dilatando el tiempo después le da el tiempo a otra persona del mismo partido que es a... al senador Lara al senador Lara que él sí hace su intervención seria pues como lo caracteriza y también muestra algunas pruebas de lo que él tiene sobre el caso de Odebrecht y ahí seguíamos nosotros y no, también se la dio a otro y se la empezó a pasar a todo el mundo ya eran las 11 de la noche 11 y media y mientras esto pasaba a ustedes y Gustavo, nosotros ya estábamos alegando fuerte ¡ay! la réplica, la réplica porque ya para ese momento además el video del senador Petro se había hecho viral ya estaba por todas partes y él no podía explicar qué era lo que había pasado y entonces cuando ya quedaba muy poco tiempo le da la palabra a Iván Cepeda Iván Cepeda sabiendo que esto que estaba pasando era grave lo que dice es mire, yo prefiero que mi tiempo se lo demos al senador Petro y al senador Robledo que también había sido vilipendiado duramente por el fiscal para que ellos se defiendan y apenas habla ese poquito Cepeda, Iván Cepeda le cede el tiempo renuncia a su tiempo y les da a ellos porque ya se estaba acabando usted sabe que a las 12 se levanta la sesión sí o sí y como se estaba acabando el tiempo Cepeda le cede el tiempo y apenas cuelga Cepeda el senador Pulgar en vez de darle el tiempo al que él le había cedido vuelve y le da la palabra a otro de los que estaban acusando ahí fue cuando ya dijimos no, aquí hay un saboteo no nos quieren dejar hablar yo a mí de verdad y les pido excusas de los que me vieron me transformé me dio mucha rabia porque ante esa injusticia uno se llena de rabia y fue y le manoteé y ahí es que el senador Pulgar le dice le levantó la sesión y le levantó faltando y usted el senador Bolívar le dice usted nos tiene que dar la palabra sí claro obviamente yo lo increpé muy fuerte muy fuerte tal vez muy salido de tono pero en ese momento él levanta la sesión y ya se acaba la cosa es que el debate no terminó que es que es importante para la gente que dice ¿por qué Petro no contestó en el congreso? porque no pudo no le dieron la palabra nunca bueno y que sigue ahora lo que siguió es que la salida obviamente todos los medios lo estaban esperando para que llegara la explicación y ahí él dio una explicación en ese momento dijo eso fue un préstamo que me hizo Simón Vélez el arquitecto lo dijo ahí a las 12 de la noche que eso debe estar grabado y le preguntan ¿pero por qué en efectivo? dice él es un enemigo del sistema financiero no le gusta tener plata en los bancos y me la dio en efectivo me la mandó en efectivo eso fue la declaración que él dio ahí obviamente esto empezó ya a tener su circulación algunos creen otros no nosotros yo creo que el que puede saber esto es el mismo Simón Vélez pero yo anoche me metí a buscar información en internet y encontré ese tweet que puse como a la una de la mañana donde encuentro el de Gatopardo una entrevista para nuestros televidentes pues cuéntelo usted que fue quien hizo el hallazgo la verdad estaba muy preocupado porque yo creo mucho en Gustavo Petro es mi deber creer porque yo entré a la política de nuevo desde que murió Luis Carlos Galán no volví a creer en ningún político y ahora cuando cuando apareció esta oportunidad volvió a creer y yo sigo creyendo entonces yo dije yo tengo que encontrar el eslabón perdido que es Simón Vélez entonces me metí a internet hasta que encontré el artículo de Gatopardo de 2016 donde Simón Vélez le dice al periodista que él si le dio plata a la campaña de Petro y a la de Vargas Lleras eso es escrito en el 2016 2016 hace dos años largos y dice providencialmente el periodista es un ser excéntrico que le gusta guardar el dinero en los tarros de la cocina o sea en efectivo lo dice el artículo que no habíamos leído nosotros hasta noche yo lo tuiteo esta mañana de madrugada digo mira que hay esto que coincide con la versión que dio Gustavo Petro al salir de la plenaria y ahí fue cuando ya se desató todo lo de esta mañana que cree usted que debe hacer Gustavo Petro porque evidentemente está en el centro del huracán claro no él tiene que salir a dar esas explicaciones y también la prensa tiene que encontrar a Simón Vélez para que diga si es verdad o si es mentira usted ha hablado con el senador Petro ha podido hablar con él sí ese día obviamente él ya sabía que iba a salir el video de hecho en la intervención de la cuando está al turno en el debate él dice y sé que dentro de poco me van a sacar un video que tal que se grabó en 2005 entonces que pasó él iba a hacer una declaración ayer pero apareció el tweet de Abelardo de la Espriella diciendo que lo iba a denunciar porque esos hechos habían sucedido en 2009 y que esa plata era el loco barrera algo totalmente dice Abelardo de la Espriella entonces cuando él sale con eso nosotros decimos tenemos que esperar que él instaure la denuncia porque es totalmente errada y seguramente eso se cae en dos minutos pero no leemos los elementos no salgamos hoy a contar esto porque entonces él corrige la denuncia o sea la razón por la cual no se ha pronunciado de Abelardo porque Abelardo de la Espriella lo acusa de haber recibido plata del loco barrera y entonces habrá unas explicaciones que va a dar Gustavo Petro en algún momento es lo que está recogiendo y hoy ya digamos hace como una hora hora y media lanzó 10 tweets seguidos un hilo de tweets contando que conoció a Simón Vélez que efectivamente se quedaba en su casa en Girardo cuando él lo invitaba y que hicieron buena amistad a través de esta persona que Montes Juan Carlos Montes Juan Carlos Montes es una persona que hace política con Gustavo es mucho tiempo atrás que era el M19 y que le presenta a Simón Vélez y Montes es el que le está entregando el dinero a Gustavo Petro en ese momento el video es más largo tiene 14 minutos y ahí se presentan varias cosas que también han utilizado para tratar de tergiversar el asunto en lo digo en su derecho lo tiene la gente y la gente tiene derecho a dudar porque es una cosa que si no podemos negar no se ve bonito que uno reciba plata y la meta una bolsa eso bueno la gente si estuviera pasando al lado contrario yo también los estaría acabando ahí a punta de tweets pero todo tiene una explicación todo tiene una explicación y él la está dando y la está dando y es a través de Juan Carlos Montes que es donde vivía Gustavo Petro en ese momento del video él dice tenía un apartamento por aquí cerca al congreso en la nueva Santa Fe ahí se graba el video obviamente sin consentimiento de Petro no sabe con qué intenciones y Juan Carlos Montes es amigo y trabaja con Simón Vélez entonces lo que uno supone ahí por el comentario que hay dentro de los 14 minutos es que Juan Carlos le pide una comisión que ahí lo dice y él le dice no sobre estos 20 millones no le puedo dar comisión porque es todo lo que tenemos para hacer campaña y ni siquiera hay un peso para las campañas de la cámara dice Gustavo ahí entonces va a tocar que le diga a los candidatos de cámara que cada uno salga a conseguir su plata eso es lo que dice ahí en ese momento y la comisión se la pide Juan Carlos Montes es como una comisión de éxito por haber conseguido ese préstamo esa plata bueno senador pues estaremos muy pendientes ¿cómo le va en esta primera legislatura? bueno muy decepcionado de la política de la forma como el congreso va acabando como con los anhelos de un país que está pendiente de los proyectos de ley le pongo solamente el caso de la consulta anticorrupción ¿no? estuvimos a punto de llegar al umbral no se logró pero sin embargo el presidente sale a decir en los medios que él respalda totalmente y que aunque se perdió la consulta vamos a presentar los proyectos y presentamos los siete y él agrega otros cuatro once proyectos rueda de prensa estamos apoyando la ley contra la corrupción digamos el paquete legislativo contra la corrupción pero no le da un mensaje de urgencia entonces eso empezó a perderse por ahí y esta es la obra Juan que no se ha aprobado uno solo de los once él se comprometió a que en diciembre estaban aprobados y le garantizo que de los once por mucho uno va a pasar pero creo que se hunde con los otros proyectos reforma a la justicia reforma política el más importante digamos el más efectista no era el más importante digamos era el de la rebaja de sueldos a los congresistas que yo acá debo decir que el año como dos mil doce dos mil trece hubo una alza desmesurada de ese sueldo de los congresistas de cincuenta por ciento y yo reté a unos congresistas a que no lo recibieran y Juan fue uno de ellos me acuerdo mucho Juan dijo no pero no nos van a subir una prima una prima ilegal creo yo y se quedó ahí pero fuimos cuatro fueron cuatro Camilo Romero Cepeda y entonces eso se hundió reforma a la justicia lo de los sueldos se hundió porque cuando llegan los congresistas ellos no están interesados en que nos bajemos el sueldo y de una lo hunden qué sigue para Gustavo Bolívar qué expectativas hay ya de esta nos está contando de la siguiente legislatura bueno en esta en esta estos primeros seis meses han sido de aprendizaje yo estoy en la comisión de presupuesto he hecho casi toda la carrera de economía impresionante se aprende demasiado se aprenden también las mañas que tienen pero ha habido ha pasado algo bueno porque uno también tiene que resaltar lo bueno a mí me parece que no ha habido todavía mermelada que es con lo que los diferentes presidentes van comprando los votos para asegurarse sus proyectos y eso ha hecho que los congresistas hayan hagan intervenciones más a conciencia de lo que piensan en sus en sus cabales tanto en lo que pasa con la economía del país como en lo político y entonces yo los noto muy independientes se ha notado puede que el lado bueno de eso es que hay más independencia menos sumisión frente al ejecutivo y más debate por ejemplo cuando salió que vamos a grabar la canasta familiar usted sabía que los compran y dicen si es necesaria ahí desde eso tengo que darle el crédito a todos pues obviamente nosotros la oposición fueron los primeros que nos supusimos pero el partido conservador dijo no el partido de cambio radical dijo no el centro democrático dijo no y eso quedó hundido y se hundió eso es la ventaja de no comprar votos senador muchas gracias por haber estado aquí seguiremos muy pendientes por la oportunidad de dar estas explicaciones muchas gracias y a ustedes gracias por estar con nosotros sigan con red más noticias listo gracias Gracias.